Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó No, no Dije que ni balas de mar, te lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte, se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada Tú me mientas en la cara No, 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 no El que la hace hace la espalda Y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Y cuando también a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Y dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Drogas caras, otra cacotada, no sirve de nada Son las tres de la mañana, yo pensando en mi cama Drogas caras, otra cacotada, no sirve de nada Drogas caras, nenas malas Y mi llanto por mi cara Tus amigas que te aconsejan que te marchas Yo